abordar siempre el tema del COVID-19 porque el jefe, el jefe de epidemiología del Hospital General de San Juan de Dios, ubicado en el centro histórico, ha indicado ante nuestras cámaras y micrófono que diariamente están llegando más de 200 personas para solicitar hisopados estas pruebas, muchos por requisitos para sus lugares de trabajo o como constancia para los lugares en donde actualmente están viviendo. Mabel Sausedo nos explica más. Adelante Mabel, buen día, te escuchamos. En este caso, pues vamos a conocer también cómo ha sido la afluencia de personas en relación a las emergencias. Conocemos que acá también se realizan hisopados a las personas y es por ello el epidemiólogo Camilo Molina que nos detallará más o menos cuántos pacientes están recibiendo diariamente, si han aumentado y también si ha sido temas de emergencia o cómo se ha mantenido esto. Cómo no, pues es un gusto saludables, déjenme decirles que hemos tenido un incremento bastante fuerte en lo que son la cantidad de pacientes que están solicitando su hisopado. Hemos tenido un promedio de entre 200 y 250 al día. Esto está promoviendo que nuestra capacidad de respuesta no sea suficiente para tal demanda. Lo que me hace ver y según como yo he estado platicando con los diferentes pacientes que han asistido solicitando este servicio, se debe a que los empleadores están solicitando la prueba negativa tanto para dar o para mantener su trabajo. Esto hace que los pacientes vengan directamente acá a solicitarlo, siendo pacientes que son asintomáticos, que no presentan ningún síntoma y que lo están tomando como un requisito legal o administrativo. Definitivamente este tipo de pacientes debería ser visto en el segundo nivel de atención, entendiendo claramente que este está compuesto por todos los centros de salud del sistema de salud. O sea, realmente los pacientes que tienen esta problemática legal o administrativa deberían de acudir a ellos porque nos están sobresaturando de tal manera de que por estar atendiendo nos tardamos demasiado tiempo en ser atendidos. Y pacientes que tenemos ingresados en estado delicado o emergencias reales, no pacientes asintomáticos, sino que le digo emergencias reales, están quedando en segundo plano, dado que inclusive las personas cuando están haciendo su cola y están molestas, inclusive hasta hemos sido víctimas de agresiones verbales por parte de ellos, amenazas inclusive, y le puedo hablar de muchas cosas. Entonces, para evitar toda esta problemática, yo le solicito al pueblo en general, ya que nosotros somos quienes estamos atendiéndole, que sepan considerarnos en el sentido de que por favor asistan a su centro de salud, si es un requisito nada más lo que necesitan, y que estén preparados a que el centro de salud pues se encargue de notificar a su debido tiempo y de la forma correcta. El hospital San Juan de Dios siempre tendrá la puerta abierta para todos, pero es cuestión de conciencia en la población, que sepan que aquí manejamos pacientes críticos, realmente pacientes que el tiempo cuenta y no podemos distraer nuestra atención, nuestras acciones en pacientes que no lo necesitan tanto. Claro, doctor, relacionado a ello, los más de 200 pacientes diarios que están recibiendo, ¿es solamente para realización de hisopado o es en emergencias en general? Fíjese que al final de cuentas, nosotros la emergencia la tenemos dividida en dos, para pacientes que son sospechosos de COVID y para pacientes que no son sospechosos de COVID. Entonces, estos 200 hisopados que estoy hablando específicamente vienen para el área que tenemos destinada para realizar el hisopado correspondiente. Entonces, sí es una sobrecarga. ¿Y en las emergencias regulares? En las emergencias regulares también estamos teniendo incremento, no necesariamente por problemas respiratorios, sino que por situaciones que son morbilidades que fácilmente pueden verse en un centro de salud, que no son casos de emergencia y nos está sobresaturando el trabajo. Pese a que ya nos dividimos en dos para atender esta pandemia, ahora tenemos, no solo nos hemos dividido en dos, sino que todavía tenemos el doble de trabajo, porque en lugar de ir a su centro de salud, quienes acusan que están cerrados, entonces consultan con nosotros. Claro, ¿qué tipos de emergencias no COVID son las que han estado recibiendo en los últimos días? Estamos viendo pacientes con crisis hipertensivas que se han dado, que se han descontrolado, dado que a su centro de salud no se les está atendiendo ni llevando el control correspondiente. Tenemos pacientes renales que de alguna forma también se les solicita este requisito de la prueba y que por la tardanza que tenemos por esta situación que mencioné con anterioridad, suelen ser atendidos en la emergencia. Aparte de eso, tenemos, ¿qué le puedo decir?, problemas de gastritis, problemas de úlceras, cosas que fácilmente se pueden ver en el segundo nivel, inclusive diarreas que no son de algún, producidas de alguna manera o un estado crítico del paciente, sino que son diarreas que están compensadas. Doctor, en general, ¿más o menos cuántos pacientes se están atendiendo tanto en temas de COVID como no COVID en las emergencias? Sumando los pacientes que vienen a demandar los hisopados, más los que estamos viendo, estamos viendo alrededor de 600 pacientes al día, llegando posiblemente como promedio. A veces vemos más, principalmente los fines de semana, en ocasiones vemos menos. Promedio estoy hablando. Le agradecemos mucho, doctor Camilo Molina, por el detalle en esta información, ya lo conoce, entonces, si por ejemplo, entonces usted se siente de alguna manera descompensado y todo, entonces la recomendación en este caso es de que el Hospital General San Juan de Dios se está atendiendo, pero tiene saturación de pacientes. Sin embargo, también se hace el llamado a acudir al segundo nivel, que son los centros de salud, en donde también se realizan las distintas pruebas, sobre todo para las personas que no se encuentren en un estado grave o que, como bien lo refería el doctor, no tienen síntomas al respecto. Así que con esta información en Cámara Vilar Martínez, retornamos con ustedes al Estudio Central. Excelente, gracias Mabel Saucedo por la información, el Ministerio de Salud, a través de los diferentes hospitales a nivel nacional, están atendiendo a la población, por favor guardar la calma y acatar las medidas de prevención del contagio del nuevo coronavirus, está en nuestras manos ir aplanando la curva. Así despedimos esta emisión, ha sido un gusto acompañarle, les reiteramos un feliz día.